bien chicos ya tengo aquí todo preparado ya está mi visita se está lavando sus manitas y miren el pastelito pero se me partió es un conejito y bueno vamos a preparar marcha para mi amiga japonesa una mexicana le prepara a mi amiga a ver qué tal me va ahí oca sama do chigai de su coulda Y, y, yo, ¿sán, jésimos? Sí. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es lo que está en el primer lugar? ¿Los que están los mecanos? 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 ¿Crees que están los mecanos? ¿No? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, el agua se mueran. Y se mueran. ¿Eso es el chico? Sí. ¿Eso es? ¿Eso es el chico? ¿Eso es el chico? No, 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 no. No, no, no. Sí. ¿Eso es el chico? Sí. ¿Eso es el chico? Sí. ¿Eso es el chico? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, eso es cuando... Con el chiquillo, ¿no? Con el chiquillo, ¿no? Sí, sí. Este... Otemai, gracias. Otemai. Todavía no puede recordar. Bueno, después regresa la figura principal. Y estábamos platicando si había que limpiar el recipiente antes o después. Pero bueno, lo voy a checar en video. Y bueno, esta es mi experiencia con mi amiga. Y... Itadakimasu. Itadakimasu ya no hay, ¿no? No, no. Ya. Mata, ¿no? Otra palabra, ¿no? Otra palabra, ¿no? Sí. Entonces, vamos a comer esto también. Usagi, ¿no? A todos, mil gracias. Nos vemos.